Agua Agua Que alimentará Y que sostendrá Tu corazón Tiempo Que ahora será ardiendo Y se escurrirá en la bruma Para perdurar Luna Luna Acercándonos Al cielo Niño cantando Crear Recuerdo De luz Hay un día para más Un alma que seguir Un cuerpo que decide adiós En esta montaña Dejarte arrastrar Por mares de ilusión Finalmente Nadie se va Todos están acá Finalmente Finalmente No hay un día para más Un alma que seguir Un cuerpo que decide adiós En esta montaña Dejarte arrastrar Es que ya no se va Dejarte arrastrar Dejarte arrastrar E en esta montaña Dejarte arrastrar Un saludo Y en esta montaña Un saludo Y en esta montaña Concecho, Gracias por ver el video.